La majestad de Dios manifestada en el barrio más completo de la isla, que tiene mar y huerta, hospital y castillito. Tiene el pan nuestro para todos nuestros hermanos. En él duerme la constructora, se alarga hasta la glorieta con el panteón y los cuarteles y, al frente, siempre, la cruz del perdón. Cruz que sigue por el camino. Cruces de Jueves Santo más de 50 veces procesionadas. Y con el perdón de Jesús, la gracia de María. María Santísima de la Paz. Una antigua hacienda desde hace casi dos siglos, 1867, ya señalaba que el nombre de María Santísima, la Virgen Dolorosa en la cacería, es Nuestra Señora de la Paz. En tu día, un 24 de enero, recibí la cubierta de mi pregón, esas guardas verdes de esperanza, verdor acitunero de mi cofradía, que es símbolo de tu paz en esa rama de olivo que se hace plata y nos ofrece en tu mano. Que suene el trío hermoso de tu marcha, esa que hicieron José Manuel y José Luis y que ahora toca la banda. Vámonos contigo, paz. Sal de la cacería y vente a la isla. Vuelve hacia nosotros esos tus misericordiosos ojos verdes, Virgen de la Paz. Vámonos con estos sones. Vivamos anticipadamente la salida de tu paso de palio y pidamos, ahora más que nunca, porque reine tu paz en el mundo. Paz de un porvenir de la isla que viene por la cacería. Virgen de la Paz. Reina y Madre, en ti está dormido el dolor. Eres causa de nuestra alegría, encerrando tanto amor que nos llena. Bendita seas María. Que no miren esos tus ojos al salir de la Inmaculada. Ven hacia nosotros. Cruza ese puente sin río y que se entere la isla como es María en la cacería. Ven hacia nosotros. Vente a la isla, María. En el trono del paso de palio, que te haga tu cofradía con lo que tiene en el barrio. De altas arucarias los varales. Golondrinas y gorriones hilan de malla camaronera al palio. Una estela de levante relicario. Las pitas repujarán candelero. Bugas villas de las huertas darán los respiraderos. Por caídas pondrán blancas las redes de las barquillas. Y un clavel reventón será capatá. Que a golpe de llamador manda al cielo esa majestad. De la que es Madre de Dios y Reina de la Humanidad. La que vive en la cacería. Y además de ser María, en el perdón es su paz. La que vive en la cacería. La que vive en la cacería.